Música Bueno, expertos en descontaminación reunidos en un seminario en la ciudad de Temuco indicaron que si no hay más recursos, los planes que se ejecutan en Temuco y Padre de las Casas no tendrán resultados. También dijeron que la restricción vehicular no contribuye a solucionar justamente los problemas de polución. Música Este jueves se lleva a cabo el seminario de contaminación del aire en nuestra ciudad que hacemos organizado por la Carrera de Ingeniería Civil Ambiental de la Universidad Católica de Temuco una instancia para ver desde la academia el problema que afecta a gran número de ciudades de nuestro país. Bueno, sin duda este tipo de iniciativas nos llevan por la línea del trabajo de la educación ambiental que para nosotros es un motivo de bastante relevancia porque estamos trabajando desde los más pequeñitos hasta los grados más elevados de la educación para poder llegar a todos los sectores con esta temática ambiental que mucho nos preocupa. Una cita demarcada en el Día Mundial del Medio Ambiente que busca ver alternativas para combatir la contaminación. Este seminario se realiza en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2019 que en esta oportunidad decidió relevar la problemática global contaminación del aire. Hay 7 millones de personas que mueren año a año por respirar un aire de mala calidad. 4 millones de esas personas viven en el área Asia-Pacífico. Solo en Chile, 4.000 personas al año, una cantidad mayor que la que generan los accidentes de tránsito muere por los problemas de contaminación atmosférica. Para el académico, el actual plan de descontaminación goza de un gran diseño pero está al debe en el financiamiento para poder implementarlo de manera más intensiva dependiendo de las condiciones atmosféricas para el aumento o disminución de los episodios críticos en nuestra ciudad. Bueno, este año hemos tenido condiciones atmosféricas bastante mejores que años anteriores a la fecha, el año pasado teníamos sobre los 31 episodios críticos este año llevamos 19 entonces eso da cuenta finalmente de que hay una mejora en las condiciones ambientales pero también se suma al trabajo de la colaboración de las familias que hoy día están haciendo su recambio en forma voluntaria. Para la autoridad medioambiental y también para el académico de la UCT implementar una restricción vehicular no contribuiría a la descontaminación de la ciudad ya que los niveles de material particulado que producen no son un porcentaje importante del problema siendo la educación y conciencia de la gente los principales aliados para que la contaminación en Temuco y Padre de las Casas disminuya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!